Volvemos a hablar de básquetbol, en este caso para hablar un poquito del básquetbol local y repasar lo que ha sido un año estridente en materia de resultados y desarrollo para el básquet de IAE Club. Uno de los entrenadores que trabaja allí en el IAE Club es Alejandro Mangones, con quien hemos hablado también a lo largo del año, pero ahora ya como conclusión del 2016 también volvemos a tomar contacto con él. Alejandro, ¿cómo andaste? Saluda Rodrigo Evito. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Por suerte, bueno, han tenido un año en todas las categorías realmente destacable, ¿no? Y se coronó con el título durante el transcurso de la última semana en categoría U17, ¿verdad? Sí, la verdad que sobre todo la segunda mitad del año fue con resultados muy importantes para nosotros. Haber metido cuatro equipos en la final, la verdad que nos pone muy bien. Y, bueno, nada, nos da la posibilidad de renovar las esperanzas del trabajo que estamos haciendo y seguir en el mismo camino. Sí, siempre se habla de que los procesos van más allá del resultado, ¿no? Pero siempre el resultado empuja un poquitito las ideas que uno lleva adelante. Seguro. Lo que pasa es que cuando... Si nosotros hubiéramos quedado, suponete, los cuatro equipos en semifinal, el año hubiera sido bueno también. Porque a veces quedas afuera por un final de partido, un cierre, la última pelota, etcétera, etcétera. Hay mil formas de perder un partido y de perder una serie. Pero no hubiera tenido la resonancia que tiene hoy. Hoy nosotros se ha dado una conjunción que es buenísima, que es meter equipos en las finales y que todo el club acompañe. Entonces se vive como una revolución diferente. Se vive de otra manera. Los papás de los más chiquitos acompañan a los grandes al repartido de su 19. Siempre en la cancha había gente. Jugábamos en Unión, jugábamos en Quilmes, iba gente, metíamos mucha gente. Y todo... Por ahí la gente que no conoce lo que es el Día de Club, el Día de Club es un club nuevo. En relación a Peñarol, Quilmes, Kimberley, Sporting, etcétera, etcétera. A los tradicionales de Mar del Plata. El Día de Club tiene 15, 16 años de vida. Entonces el proceso que yo estoy encabezando desde el 2011, bueno, era un proceso de cambio que queríamos. Queríamos ser más competitivos cuando llegué al club. Y bueno, fuimos trabajando en base a cambiar un poco la forma de trabajo. Y después en la renovación que hubo de entrenadores, ahí también metimos mano. Bueno, en tratar de que la preparación física sea importante. Y sin dejar de lado la idea que tiene el club, que es formadora, que es tratar de unir, de que el que venga se sume. No somos selectivos para nada. Entonces, bueno, bajo ese régimen empezamos a tratar de hacer un mix con un poco más de intensidad de trabajo y que haya más básquet y darle un poco más de competencia. Y bueno, por eso yo me siento muy contento ahora en este fin de año, porque realmente hoy somos reconocidos. Para mí fue muy importante el saludo del presidente de la asociación y del secretario, que nos dijeron, me dijeron en persona, estamos muy contentos de tener en la final. No importa el haber salido campeón, sino el haber metido tanta cantidad de equipos en los lugares donde los metieron. Entonces eso te da una posibilidad, una pauta de que estamos yendo por el camino que queremos, los chicos se entusiasman, es toda una parte que está bueno tenerlo alguna vez, porque bueno, aparte del reconocimiento, es el hecho de estar por el camino que uno creyó en algún momento y que bueno, y da el resultado que tenemos hoy. Claro, bueno, estar en una institución joven, como decía el club, es un desafío particular también desde lo profesional, porque hay todo un camino allanado para trabajar, pero donde vos podés ir marcando los objetivos como lo planteabas. Y en ese sentido se trabaja más cómodo que quizás en otras instituciones, teniendo en cuenta que acá se está trabajando de a poquito para llevar adelante toda una maquinaria que pretende en unos años tener toda una estructura aún superior a la que tiene hoy. Sí, convengamos que personalmente para mí el cambio fue muy duro, yo venía del profesionalismo y me metí en el básquet amateur de nuevo, porque decidí vivir en Madre Plata y un cambio de vida, y bueno, entró en todo ese cambio el básquet también, porque yo quería seguir ligado al básquet. Claro. Lo diferente que tiene el día del club, que no hay dirigentes, que es manejado por profesor de educación física, en este caso, bueno, yo entré cuando estaba Andrés Mació y Nacho como coordinador del básquet, Nacho después se fue y ahora es coordinador del club, entonces yo siempre le cuento a los colegas, amigos que me preguntan cómo estoy ahí, la verdad que estoy súper cómodo, y cada idea que uno trata de llevar a la mesa siempre es aceptada, y bueno, la idea es probar y que las cosas salgan, y que fluyan y que se puedan hacer cosas diferentes. Entonces, como siempre hay esa idea, bueno, siempre fuimos tratando de mechar, yo le dije a Nacho, ni bien llegué, digo, acá tenemos jornalidad juvenil, porque si no los chicos se van. Entonces nos costó desde el resultado sostener anímicamente a los chicos, porque evidentemente, claro, en un equipo joven, en un equipo nuevo, hemos tenido resultados adversos, muchos, en todo este camino, pero así todo, las generaciones de pibes que pasaron se la bancaron, y bueno, y dimos a entender que lo importante no era el resultado, sino la formación, y bueno, y de hecho, hubo buenos jugadores que hoy siguen jugando en la primera, que para mí también es un logro eso, aunque sean anónimos, lo bueno es que siguen bancando al club, y siguen perteneciendo de alguna manera al club, y siguen teniendo esa identidad de club, que también está bueno, que forma parte del trabajo que hacen los entrenadores, y ahora apareció una camada, la verdad que deslumbrante para todos, porque rompió con todos los moldes, es una camada 2000, 99-2000, más 2000 que la 99, y bueno, fueron los que hicieron todo este lío en el club. Ya el año pasado los fueron salidos campeones en cadetes, la 99-2000, este año repiten el título, los 2000, los 99-2000, más los 98 llegan a la final de sub-19, los sub-15 llegan a la final, los sub-17 también a la final, entonces bueno, fue todo un alboroto que a todos nos puso bien, nos pone contentos, y bueno, y da más, como te dije anteriormente, más entusiasmo para, bueno, arrancar el 2017 con todo, ¿no? Claro, bueno, dentro del staff de entrenadores que tienen en las distintas categorías, me imagino que todos son importantes, pero quiero que me hables puntualmente de Pablo Gil, como entrenador y como parte de un cuerpo de trabajo, porque es una faceta en la cual tampoco lo conocemos, por lo menos nosotros, ¿no? Sí, Pablo, bueno, es un amigo de hace muchos años, yo lo conozco él jugando en Quilmes, y yo trabajando para Quilmes, siendo asistente y después entrenador, mantuvimos la relación, y él, recibido de profe de educación física, siempre fue tratando de prever su retiro, y cuando él se retira, que bueno, obviamente se queda viviendo en Mar del Plata, bueno, hubo, fue justo la oportunidad, una vacante que quedó ahí, hablé con él, si se animaba, me pidió que estuviera al lado, porque él, ¿viste cómo es? La idea del básquet, obviamente, la tenía, y la tiene muy fuerte, el tema son los contenidos, cómo distribuirlos en su cabeza, para dárselo a los chicos, así que, bueno, siempre lo acompañé, estuve al lado, y realmente fue una sorpresa para todos, porque el primer año que agarra, sale campeón, con esta camada que te digo, en el torneo también de fin de año, en el 2015, así que, bueno, ahí tomó un envión, y bueno, hoy ya es un entrenador, que le hicimos hacer el NEVA 2, primero le hicimos tener el NEVA 1, ahora dio los exámenes para tener el carnet de NEVA 2, y bueno, y ya está consolidado, y bueno, y está aprendiendo, pero la verdad que fue justo la persona que necesitamos, la persona que necesitaba yo al lado mío, para ser mi mano derecha, y mi reemplazo en algún momento, así que, estoy muy contento, porque, encontrar la persona justa, y que sea un amigo, y que bueno, y que rindan el trabajo, ¿qué más puedo pedir? También quiero destacar la tarea de Lucas Álvarez, que Lucas Álvarez es nuestro preparado físico, que realmente es una pieza muy muy importante, en este andamiaje que tenemos, digamos, las categorías superiores, porque es un apoyo constante, excelente trabajador de la preparación física, y bueno, y también aprendiendo mucho del basque, que también es importante, está especializado en eso, y bueno, y nos suma muchísimo. Claro. Bueno, y lo personal, Alejandro, has tenido también un año intenso, por estar cerca de la selección argentina, ¿no? Ya hemos hablado en su momento, pero eso me imagino que viene a completar lo que ha sido un año muy fructífero para vos, en lo personal. Sí, la verdad que fue una caricia, esos premios que uno recibe, el haber estado ahí, estuve 20 días con la selección argentina, trabajando en la parte de logística, para la empresa que armó toda la gira de Argentina, y los torneos en Tecnópolis y en Córdoba, así que estuve pegado al equipo durante todo el tiempo, lleno de los entrenamientos, compartiendo lo que podía con los jugadores y con el gran Sergio Hernández, que me abrió las puertas y me facilitó la relación con todos dentro del equipo. Estuve en Tecnópolis y después me fui a Córdoba con ellos también, en ese torneo que fue realmente, yo he estado en torneos, tuve la suerte de estar en torneos importantes, pero este fue increíble, tener a Francia, tener a Serbia, a Croacia, y ver todos los partidos, realmente fue increíble. Así que, bien, muy contento, volví con el pecho lleno de básquet, así que, la verdad que sí, que suma a este gran año que tuvimos, y que, bueno, que lo voy a recordar por siempre, porque realmente fue algo, vivir al lado de esos motos fue algo realmente increíble. Claro, sí, sin duda, es una experiencia única, desde todo punto de vista. Alejandro, gracias por el tiempo, por explicarnos un poquito de la tarea que están desarrollando allí en IAE Club, y esperemos que el crecimiento siga, que el 2017 sea aún de mayor proyección para vos y para todo el grupo de trabajo, en el ambiente del básquetbol específicamente, pero claro que hay otras disciplinas que también están creciendo constantemente dentro de la institución. Un abrazo grande y buen 2017. Bueno, te agradezco y déjame un minutito. Sí, decime. Promocionar nuestro campus, que ya venimos haciendo hace cinco años. Ajá. es para todas las edades, empieza el 10 de enero, al 31 de enero, es tres veces por semana, martes, jueves y sábado por la mañana. Aquel que esté interesado, pasa por la secretaría del club en cualquier momento, y bueno, y averigua. bien. Bueno, está Lucas Álvarez, estoy yo, hay entrenadores del club, y lo bueno que nos dio bastante resultado, y que entusiasmamos mucho a los que fueron, es que tenemos a diario visitas de entrenadores, jugadores, ex jugadores, y jugadores en actualidad, entrenadores que están vigentes, así que, bueno, está bueno escuchar, y ver cómo, cómo entrenan los demás, y realmente, suma muchísimo, y siempre le digo a los jugadores, de nuestro club, y a los que vienen, que es el momento, el parate del torneo, para mejorar individualmente, así que, que no hay que desaprovecharlo. No, claro, tu actividad, te agradezco mucho el espacio, y bueno, felicidades para todos, buen año. Dale, muchas gracias Alejandro, un abrazo grande. Que sigas bien. Igualmente, hasta luego, la palabra de Alejandro Mangones, y es uno de los encaragos, el coordinador de básquetbol, ¿no?, de IAE Club, y bueno, nos señaló todo esto, de un gran crecimiento, una institución que crece constantemente, que tiene voleibol, que tiene natación, que tiene representantes, en distintas disciplinas, y bueno, de a poquito, va moviendo la maquinaria, son 15, 16 años, para un club, absolutamente nada, ¿no?, muy joven todavía, y en constante evolución, pero también fue uno de los partícipes, y luego hablamos en su momento también, con él, de lo que fue esta gira previa, a los Juegos Olímpicos, de la selección argentina, donde, bueno, se dio el lujo de festejar un cumpleaños, con Emanuel Ginóbili, ¿no?, en la mesa chica, soplando la velita, junto a Manu, nada más y nada menos.